bienvenido amigos, muchísimas gracias por estar ahí, estamos en Zona este es el cuarto video del nuevo personaje y el nuevo servidor en el que estoy si me está gustando este servidor bastante y vamos a la ciudad sin nombre que todavía no he ido a ver pues al que está allí y que nos va a enseñar la mesa de mapas el archivero o el bibliotecario o llamémosle como queramos y vamos a hablar con él y nos dará toda esta información que nos va a hacer una falta enorme bueno, lo que tenemos que hacer es ir allí enfrente yo ya tengo hecha aquí una cantidad de atajos, mirad el que tengo ahí para ir para allá, porque aquí hay gente metida en el servidor yo prefiero ir más bien, tranquilamente por mis sitios, no, como esto es arenisca, esto se hace volado es donde te has metido, que esto va para buscar allí esto es un paso que he hecho a la ciderita para ir más rápido allí y hacerlo todo aquí ir buscando la rapidez, hay que ir buscando la rapidez bueno, pues vamos a meternos por aquí porque podemos ir por aquí, que coño claro, si está ahí, no, si es que este es que este es el sitio aunque podíamos ir por el otro lado también por aquel de allí enfrente también podíamos ir pero en realidad es mejor este este es mejor para la ciudad sin nombre allí tenemos a un jugador de aventura que no conozco y por allí está haciéndose su casa y todo rollo a ver si puede ser que abras la puña de la puerta vale y ahora que ya estamos aquí, pues no vamos vamos a ver que no qué tal se comporta esta llevo el hacha esta que es la hacha antigua hace 36 de reducción de salud penetración de los zapateros calidad alta y rotura de escudo un peso de 4,83 en fin, vamos a ver cómo va primero vamos a ver en el mapa dónde está esto vamos a ver, nosotros tenemos que venir yo porque me lo sé esto de memoria pero nosotros tenemos que venir más o menos por aquí entonces lo que voy a hacer pues tira para la derecha tira por aquí para la derecha pero por de entrada aquí del muro no por aquí, por aquí, por delante aquí me va a salir ahora uno esqueleto, eh así que más vale ir preparado ya porque van a salir vamos a ver cómo se comporta esto en la ciudad sin hombre yo voy que voy con cierto poderío por aquí me voy a comer un mago esto es lo que es esto nada una fug de esta voz a ver el mapa vale, vamos a ver esqueletos por aquí ah, mira vamos a probar ah, no, se ha ido quería yo lo partía un poquito el esqueleto ese pero no vale ya tenemos aquí uno capullo pero es que no estamos solos aquí hay alguien más, ¿no? vamos a picarlo que no sé lo que es esto pero qué asco, tío no me vayas a dejar que haga yo aquí nada no te digo lo que hay sí, te comete el muro ahí cómete el muro ahí desgraciado que yo lo que quiero explicar es que hay aquí nada más carne, putrefacta y hueso ya no pico más bueno, anda voy a picarse también y ahora vamos a ver me parece que hay un dragoncillo por ahí creo que voy a como me lo encuentre voy a intentar cargármelo como me lo encuentre ya no te pico más ¿qué quieres? ¿qué quieres, capullo? soy nivel 60 y aunque tengo un arma legendaria no la quiero utilizar porque no me gusta sí, hará más daño que esta porque esta es una esta es de acero coño es de acero el hacha esta la antigua es de acero no es ni de acero endurecido ni ocidiana que va, que va que yo con esto llevo con esta partida poco tiempo no me ha dado tiempo avanzar desde donde estoy ahora me estoy metiendo por primera vez aquí en la ciudad sin nombre y vamos a ver vamos a ver que voy de cubri contra el viento porque no es para qué que fácilmente se despista uno aquí coño sé dónde está pero ya iba yo para otro lado yo creo que voy a tener que subir por aquí yo aconsejo venir de día cuando empiece a clarear como yo he hecho aquí porque así lograréis todo mejor ya me estoy quedando yo aquí no voy a llegar ahí que coño venga y ahora vamos a subir por aquí a ver vamos a ver ahora vamos a hacerle un vistatillo tengo que tirar más para la izquierda más para la izquierda más para la izquierda por aquí no es tengo que ir más para la izquierda es que no vea cómo se despista uno aquí coño es que está aquí está aquí detrás de esto me parece ahora hombre ya venga ya coño espérame que me ponga el arma por lo menos hombre asquerosas criaturas vamos a ver el pico este el que llevo yo es de el de piedra no vayáis que yo voy yo aquí el de piedra con el de piedra hago la veo con el de piedra hago yo la veo porque todo este servidor es esprendido dropeando aquí cosas coño entonces es que dropea por 10 entonces como comprenderéis aquí es muy fácil quedarte tiempo de coger nada ya que vaya que te quedas que no puede andar vamos a ver vamos a ver vamos a ver por qué coño ha sido esto que me tengo un lío yo aquí no esto que hay aquí no es esto que hay aquí es la puerta del amanecer tengo que ir ahora para la derecha la madre que parió a esto vamos eh que tocamos harto no ve que por poco la paro no me da cuenta de lo harto que estaba esto coño joder ahora te voy a ver por aquí joder ahora te voy a ver por aquí que voy fatal que voy fatal coño pero fatal de verdad que no fico ya me he desfistado otra vez a ver vamos a sumarnos aquí a ver a ver no, no te vayas a tirar ahora por aquí porque tú eres capaz de tirarte ya ves tienes que capaz joder joder la gema esta de poder ahora yo estoy despista y no sé dónde está no sé dónde están yo siempre me pongo a buscarla de noche y ahora mismo hay más claridad aquí vamos a ver que me parece que coño joder joder chico y joder ¡Eh! ¡Esto hay que cogerlo! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo a ser tu casa! ¡Hemos hecho un lugar para tu familia! ¡Y los invitamos! ¡Vamos a llevarlo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el obelisco! ¡Oh! ¡O el cipote como yo llamo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Bien! ¡Oh! ¡O un esqueleto de esto de mierda! Aquí cuando entramos con un nivel bajito Los esqueletos nos funden, ¿eh? Nos hacen picadillo, vaya Pero ahora mismo nos hinchamos de reír ¡Ah! 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 No tenemos carne! ¡Vamos por aquí! ¡Ahora tenemos que tirar para la derecha! ¡Cocococococ! ¿Lobelisco dónde está? Que no me... A ver si me da chito ahora por tirar por aquí, ¿eh? No me va a hacer gracia ninguna ¡Lobelisco está lleno! ¡Ah! No me parece un copse de bocado ¡Ah! ¡Disparando flechita de mierda! ¡Ah! Bueno, ahí está el obelisco Vamos a tocarlo Bueno, primero voy a matar a este Bueno, matar Y esto ya está muerto pero de gracia ya está muerto una escuda aquí estaría bien pero pero no lo tengo y como no lo tengo para tomar por saco venga que me va a meter corrupción esto vamos a sincronizarnos aquí ya enlazamos otro obelisco este el segundo y vamos a ver a que nos enseña todo en realidad este no en realidad lo archivo el archivero este este nos enseña a salir del exilio a quitarnos el brazalete vaya eso es lo que él en realidad nos enseña pero también hay que chuparse toda la conversación la parte que ya podemos hacernos nuestra mesa de mapa que es esta que hay aquí y ahora yo lo que no tengo para coger de aquí nada yo no voy a poder coger nada de esto de esto no puedo coger yo nada no tengo al suceder la biblioteca oscura pero yo no tengo no tengo para intercambiar aquí nada no puedo hacer nada vamos a hablar con el capullo este que un poquillo harto es bueno pues vamos a aprender cartógrafos esto no lo puedo comprar porque no tengo no tengo lo que más es parte de ahí conseguir por ahí fragmentos de poder entonces los recuerdos de los aceites por cinco fragmentos de poder pero los fragmentos poder no tengo ninguno para eso hay que moverse más y aquí hay que conseguir alguno aquí en la ciudad sin nombres se consiguen los fragmentos de poder también pero hay que saber dónde están y yo no sé pero no voy a poner a buscarlo tampoco pero vaya he aprendido cartógrafos ya no tenemos todo esto aprendido podemos hacer una cosa hablar con el subano toda la conversación para aprender a quitarnos el brazalete entre otras cosas y a ver si puedo parar a ver si puedo cortar cortar esto sólo existe una remota posibilidad de lograrlo me está diciendo entonces me va a decir todo lo que necesitamos la de los reyes la máscara de la bruga reina las lágrimas de la raza la estrella del campeón que es la del dragón el corazón de las arenas el otro que sabe el oriente que se consigue abajo en todo el rollo del volcán en fin que es complicado y yo como veis al mismo no tengo nada yo no he cogido nada en la otra partida que yo tengo un multijugador o sea jugando en solitario que estoy en la otra partida ahí sí hice el otro día un vídeo de cómo salimos del estil y todo eso pero en esta que estamos en el servidor fue de la inversión empezar a ver si viene ya el del ecer de la isla y yo te bien diarios pero aquí va tendremos que venir a mirar esto de aquí bueno pues ya de aquí no podemos hacer nada de aquí no nos podemos ir a ninguna parte ni nada de nada de nada ahora lo siguiente que tenemos que hacer después de esto es hacernos nuestra mapa nuestra sala de mapas a ver esto no hay nada que pillar por aquí es que esto no se puede hacer nada que no tenga lo que lo que necesito no hay nada que hacer los fragmentos de poder a ver si ahora me encuentro con alguno conforme vayamos avanzando es que estoy esperando ya seguir en este servidor para hacer lo que es el dlc de de la isla de tip para pita que no recuerdo muy bien el nombre que está en pc pero aquí todavía en un playstation 4 no he enterado no he preguntado todavía de cuándo va a venir yo creo que está a punto punto de llegar ya pero no lo sé a fecha ya que estamos acabando el mes de febrero del 2021 ya lo decimos todo completo yo creo que le queda poco a este dlc creo pero lo que yo crea el es y ahora vamos a ver tenemos que ir hasta aquí pues llevamos recto llegamos no ya me han metido en corrupción hay otro capullo por aquí por el que con el que podemos hablar hay otro capullo por aquí capullo de mimi que ya se aceptó muy oscuro y no se ha venido una mierda aquí un escudo maría falta en serio me haría falta una mierda de un escudo porque el caso es que no me gusta llevar escudo aquí pero bueno ya estoy corroído total no vamos a ver es que hay un sitio aquí para hablar con uno a ver si lo pillamos por aquí es que no me acuerdo muy bien como es que aquí es muy fácil de citarse este lo podemos matar lo podemos matarte de jodido bueno ya voy a tomar por saco por ahí este es que no me pido de vamos a picarlo porque puede ser puede ser que suerte no me ha dado lo que yo los fragmentos de poder hay alguno que lo suelta allí allí donde está aquella escalera que hay allí voy a ir allí voy a ir allí yo sé que me voy a decir está con él es que vienen como una bala un ataque de cuatro movimientos que que no puede ser a ver esto está muy alto ahora yo no sé yo tengo que ir allí donde está aquella aquellos pocos de mí pero es que esto está que me puedo pegar una piña aquí que me puedo arrepentir es que está muy harto allí allí arriba tengo que sube es que no se ve se ve el menú con gato de yeso aquí coño ahí está es ahora cuando lejos no se ve pero fijaros que está vamos a hablar con él nada de atacarle nada de atacarle esta gente aquí dando puertas está contando una historia triste dice veo que lleva el brazalete de humanas claro que lleva el brazalete y no puedo salir de aquí coño aunque ellos pero bueno seguimos bueno a mí esto no me va a dar ningún trofeo de nada porque yo ya tengo el platino aquí pero yo digo lo que tenemos que hacer con este cabrón ya se está repitiendo ya se está repitiendo todo no pues entonces ahora si no me equivoco no por ahí no porque voy a salir quinto coño y voy al contrario tenemos que ir por allí aquí que donde están los los esclavos o algo de eso por esa zona vamos a ver si me encuentro con un dragón y no hay mucho esqueleto me voy a afrontar en eso seguro vamos a ver si me encuentro con algo ahora como sea un dragón de 3 de 3 es calavera no me enfrento a él porque me va a matar de mira las cojones pero seguro o si me enfrento vale sigue recto sigue por aquí que está un poco oscurillo esto eh hay también fila india esta gente si en fila india y de ahí aquí uno con una mierda aquí que te caga que no veas este que es de 3 uy que se me mata a mí quieto vamos de aquí uno de aquí que este me mata a mí es de 3 coño este es de 3 viene detrás no no este no no voy a poder porque me ha metido acá me va a matar aquí esto que es ahora a ver este por aquí no es porque yo sé que me va a matar es una tontería no morir aquí por la cara no no es que está aquí míralo espera que me acorrala el hijo puta que me acorrala y que me va a matar vaya que me va a matar hay que irse de aquí a mí pelear sin que yo no veo a el combate ni veo nada y que encima me acorrala es que no lo aguanto me pone de mala leche yo sé que me mata que lo sé es una tontería vaya vamos la de aquí es de 3 calaveras esto es más complicado hace muchísimo daño y que va yo necesitaría llevar aquí un arma más poderosa de 50 y tantos 60 pero no esta de 34 y esta no es mala no es mala pero para esto no para esto no no sé como aquí y ahora enfilaron para dónde voy voy que no puedo ir por aquí que tengo que ir para allá otra vez y aquí donde sale el mente a este pues tenemos que ir para allá para allá no no es por ahí pero bueno vamos a tirar por aquí a 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 x y pero pero en y no hace nada no lo pulso y no hace absolutamente nada no por qué pues no entiendo yo por qué vamos a repetir no no me gusta esto no me gusta ya sé dónde voy a salir esto me van a envenenar me van a hacer picadillo aquí mira lo perciente repugnante y no me hace gracia va a ser que no o cargando a ésta que ya no viene más y ahora vámonos por allí voy a subir por aquí arriba me cago en lo que se ve yo confesando con esta mierda es que si no hubiera yo venido a buscar a éste pues sí sabía yo no me deja no me deja o esqueleto de mierda no me deja no tengo energía ninguna hombre aquí tenemos a un anda ahora sí que lo vamos a joder vamos a decirme cargo a lo de cuánto es ese dragón es que tengo aquí un capullo pegándome flechazo y no podemos ir a fin a lo vamos a ver de cuánto es ese dragón pero quien me está disparando flechazo aquí a ver de cuánto es ese dragón 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 oa por culo y ahora yo quiero saber quién es que me trae aquí pegando flechazo a mí Vamos a coger toda esta mierda Y vamos a intentar salir de aquí Porque si no la cosa está muy chunga Vamos a ver Ay señor, señor Que fuera aquí, coño Agüecillo, subo esto Llego a Salgo de aquí ya Lo que pasa es que si me entretengo Con las mierdas Estas ya me dan mordillas Aquí hay que venir con más tranquilidad Hay que buscar los fragmentos que hay por ahí Y hay muchas cosas que hacer aquí Pero lo que pasa es que como yo he venido Nada más que para hablar con el El librero este de los cojones Pues a tomar por saco Y ahora el siguiente objetivo que me planteo Ya es hacer la mesa Y colocar la mesa en todo el lío que tengo aquí Que no sea el lío que yo tengo Montado aquí en esto mío Pero un buen lío Tengo esto que te cagas Vamos a seguir por aquí Parece un pueblo todo lo que se lo liado ahí Y ya no quiero avanzar más Porque esta gente si quieren avanzar Llego un momento en que no pueden Porque no se pueden arrimar a mí ni yo a ellos Hay una distancia Pero que yo que voy ocupando que no vea Y luego esto lo quiero cambiar La construcción Vamos a ver si el servidor se sigue confortando Porque de momento este servidor Es el que más me gusta De todo lo que yo ya he conocido Lo digo sinceramente Este servidor es el que más me gusta De todos Vamos por aquí A ver No, 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 no Allí me parece que hay Una mierda de esa de poder Espera, te vamos a ver Aquí yo ya estoy aquí Ya esto es ahora Ya que se sale ya Por aquí Vamos a ver Aquí una mierda de esa me parece A ver Un momento A ver Me parecía que aquí podía estar No No está, ¿no? Este que lo queda Estos dan todos huesos Y aquí Todo lo que hay son huesos Bueno, vamos a ver Qué armadura es esta La van y Bueno, la voy a coger Para tener una Para tener una Pero que no Yo ya puedo hacer Todas las armaduras Barra de acero Esto si lo atrinco Mira, 13 Con premio encima Encima tiene el premio Ustedes sabéis que 13 Tiene el premio, claro Pero no os lo voy a decir Por supuesto que no Hasta ahí llego Lo mismo que por aquí No me voy a tirar Porque esto está Muy alto Me cago en la puta Joder, tío Joder, por favor Qué complicadito Se me va a poner Toda esta mierda Coño A ver por aquí Eh, que me la voy a dar Me cago la puta No, y que bien Me he metido ahí Que me cago en la madre Que lo parió a esto Coño ¿Dónde estoy yo, coño? A ver Mira, ahí está mi casa Bueno Mi casa no Un puñado de cosas Que yo tengo hecha ahí Claro Pero un puñado de cosas A ver Conmigo, tranquilidad Después de todo lo que hemos pasado Es una putada morir ¿No? Digo yo Conmigo, tranquilidad Con tranquilidad Ahora ya estamos aquí Y ahora Ahora Pues vamos a coger El pasaje Ahí lo tengo el pasaje Por eso tengo yo hecha estas cosas Esta cueva ya la he hecho yo entera Pero ahí al final Lo único que hay Uno de estos Que tiene un poco más grande Que es Cabeza de una calavera Aunque sí es cierto Que a veces puede Aparecerte de tres Esas puertas son de ladrillo Vámonos por aquí Que ya estamos Por aquí Por donde yo quería Haber salido antes Y no que salí Por allí enfrente Y a aquella otra zona de allí Da igual, ¿no? Pero bueno ¿Qué pasa? Yo le daba esto ¿No le da, coño? A ver Vale ¿Qué le doyto fue este, coño? Con la mierda esta Ahora viene Vamos a ver Bueno, Fabio Bueno Bueno Vamos a ver Por aquí Los esclavos son normales De uno De dos De tres No tengo ninguno Ahora mismo, ¿eh? No, porque la purga Está a punto de entrar Y yo tengo que tener aquí algo Entonces Son de uno De dos De hecho Tengo animales De todas clases Hasta tortuga Allí tengo una bailarina Esto tengo una rueda aquí Pero esta ¿De qué niveles? No me acuerdo De tres De tres De tres No tengo nada Aquí tengo también La curtidora También metida Y de tres No tengo nada Y aquí es donde quiero poner La sala de mapa Aquí Vamos a ver si entra Eso será en el siguiente vídeo Amigos Bueno, pues espero que os haya gustado Yo voy siguiendo más o menos Como más o menos Hay que ir haciendo aquí las cosas, ¿no? Cuando ya te has creado Una pequeña posición aquí Ya de Sobre todo yo ya Que el nivel que tengo aquí Es un nivel de 60 Como veis aquí Nivel 60 Yo ya no No puedo subir más Y eso sí Puedo Esto todavía no lo he gastado Seguramente se lo meteré a la fuerza Porque la vitalidad ya En tres Que es lo que yo consigo subir Ya es suficiente Con esto puedes aguantar En zonas frías Y en zonas de calor En pelotas Bueno, pues lo dejo aquí el vídeo, amigos Y allí enfrente tengo Otro altar El de George En fin Que vamos Aquello lo he hecho redondito Lo he hecho ya más Y vamos a ver Que pasa cuando venga la purga De momento me iría a liar Con la sala de mapa Un saludo para todos, amigos En el siguiente vídeo Nos vemos Hasta luego Y que lo paséis muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!